Margarita, he amado a ti toda la vida, la 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 la, sé que siempre te tendré. Margarita, yo te sueño cada día, dime cómo yo sabía, si esperando estás por mí, es más lo que da, más que su voz, más que el amor. No hay otra razón, ella tiene el toque que mi cuerpo en verdad necesita, lo que comporta que Margarita. ¡Ey! ¡We go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!